bien hoy quiero compartir con ustedes un tema que se está dando en la palestra política y a propósito de política este sábado a las 3 de la tarde vamos a tener con nosotros al presidente luis abinader sábado a las 3 de la tarde en san francisco de macorís un toque de queda esto va a ser va a ser grande carolina apoteósico histórico desde ya le pedimos a la población permiso le pedimos tolerancia y a la militancia que se comporte bien también porque el sábado en la tarde va a estar aquí el presidente y mucha gente detrás de él vamos a estar también participando bien hoy traigo a compartir con ustedes también las declaraciones desatinadas de danilo medina parece ser una línea programática de desacreditar las elecciones del 19 de mayo que la encabeza roberto rosario danilo medina y esos grupos porque venir aquí a decir en público en un acto público político a un expresidente si fuera una persona común y corriente ok tal vez se deja pasar pero a un expresidente llamar a su militancia a que si hay carpas de partidos contrarios cerca de los centros de votación que la quemen que la tumben eso es un muy desatinado primero un acto de incitar a violencia y luego también un llamado desesperado desesperado está bien ok ustedes están mal parado para las elecciones de mayo 19 pero eso es fruto de el accionar de ustedes y del desgobierno que tuvieron hace unos cuantos días atrás entonces llamar con esa insistencia a destruir carpas y cosas como quien va a poner carpas quien lo va a poner quien quien incluso hay una hay una nueva resolución de la junta central electoral que dice claramente que no se van a permitir aglomeraciones de ningún tipo de de grupos interesados en uno u otro partido cercano a los centros de votaciones entonces ya eso es suficiente con una policía que también ha sido educada a los fines entonces hacer este tipo de llamado y decir que la plataforma está sesgada y decir también que no están las condiciones preparadas para la junta dar un buen servicio y decir también que la junta está interesada todas estas cosas andan buscando un fin es tratar de desacreditar las elecciones del 19 y la población no le ha hecho caso ningún caso le ha hecho es más lo ha tomado hasta como locos porque porque ahí están los números de las diferentes encuestas como sale la junta central electoral y yo no tengo por qué estar defendiendo la junta electoral pero la junta electoral es un bien democrático es un bien esencial en la democracia es la que administra este certamen de acción democrática del pueblo de ejercer el derecho al voto y no se puede estar llevando como se ha llevado verdad y las cosas que se están diciendo lo otro es señores hay casi 17 mil colegios en república dominicana casi 17 mil y para eso ellos deben de buscar y todos los partidos que vamos a ese certamen tenemos que buscar delegados y suplentes y tenemos que buscar también una serie de de personas capacitadas en diferentes temas para que estén ahí delegados ante la junta delegados políticos delegados electorales veedores reportero y la oposición no tiene ni siquiera la capacidad administrativa para poder alistar y disponer de delegados y suplentes en todos los colegios en todo el país ni siquiera eso tienen ya ni la capacidad para poner todo el personal logístico que se necesita para ir a unas elecciones entonces anda con los discursos mediáticos con los discursitos tratando de desmoralizar a una institución que tiene la moral muy alta de acuerdo a las estadísticas que se han hecho a los estudios estadísticos científicos que se han hecho contrario en otras elecciones pasadas ahora tiene ese background de una institución que está haciendo las cosas bien hechas por lo tanto a todo el pueblo dominicano a la militancia a lo que vamos a acudir ahí no amedrentarnos con estos llamados fatuos y ejercer nuestro derecho al voto como corresponde y como nos atañe a nosotros como ciudadanos el derecho legítimo de ir a ejercer por el ciudadano que se quiera votar así que vamos a concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos y que ese día sea una fiesta de la democracia y que gane el mejor que gane quien tenga que ganar de acuerdo a los números de acuerdo a las encuestadoras de acuerdo al sentir del pueblo a todo lo que se ha venido diciendo y haciendo estas elecciones están definidas y eso es lo que le duele a la oposición y por eso quieren estar desacreditando el proceso concentrémonos en nuestros trabajos y sigamos hacia adelante fortaleciendo nuestra democracia y que el 19 de mayo sea una expresión más de la capacidad del pueblo dominicano de defender su democracia en las urnas gracias fulvio muchas gracias por el gracias gracias